El buen cine no está reñido con alfombras rojas, vestidos de noche o estrellas en el paseo de la fama. El buen cine está en Moaña, en este instituto, en el trabajo de estos alumnos de cuarto de ESO. Usted ve en nosotros un cerebro, un atleta, una inconformista, una princesa y un delincuente. ¿Correcto? La idea de utilizar el recurso audiovisual en el aula de plástica surgió un poco porque teníamos medios, pocos pero algunos. Dije, voy a probar, a trabajar. Además, a mí me gusta probar siempre cosas nuevas en el aula, no quedarme siempre haciendo lo mismo. Entonces, hay que inventarse. Yo creo que la enseñanza es un poco para buscar siempre recursos nuevos, inventarse cosas nuevas y motivar sobre todo a los alumnos que son la parte importante de nuestro trabajo. Entonces, empezamos haciendo un corto para el proyecto Comenius, que se llama Dibujando mi futuro, que está hecho con la técnica del stop motion y lo enviamos a un concurso. Quedó tercero entre 215 vídeos de 215 institutos y dado que los alumnos estaban muy motivados, decidimos un poco a la aventura hacer una película. De Barça's Club. Esa es la producción de estos chicos y de esta profesora, que durante tres meses han trabajado duro por un fin. Crear, sacar al actor, director, productor o realizador que cada uno de ellos lleva dentro. De Barça's Club está basado en la película de los 80, el club de los 5, o lo que es lo mismo, 300 folios que traducidos del inglés al castellano tuvieron que quedarse en 80. Cuestión de tiempo. Bueno, yo era el director de la película y el cámara, era el que se ocupaba del encuadre y de que los actores no salían del plano. Y no solo eso, también tenía que hacer frente al problema de todas las superproducciones, la falta de recursos. Los recursos para la peli eran bastante limitados, los grabamos con una cámara de fotos y con un foco, y los traveres los hacíamos subidos en una silla de ruedas. Austeridad, pero seguro que también muchas risas y muchas anécdotas, aunque seguro que lo más complicado para el director fue poner orden entre los actores, las estrellas de cualquier largometraje. Yo hice el papel de director en el que castigaba a unos alumnos por diferentes motivos y les impongo unas etiquetas según su comportamiento y lo que van a ser en el futuro. Y les mando a escribir una redacción diciendo quiénes creen que son. Más difícil del papel fue el mantenerme serio tanto tiempo y el interpretar a alguien que no se parece a mí mucho, la verdad. El guión recrea una situación en la que los estudiantes se encuentran castigados en el aula de plástica todo un sábado. Al principio de la película apenas se conocen y ni siquiera se gustan. Poco a poco la situación empieza a cambiar, aunque eso lleve su tiempo. Interpretaba el papel de un chico rebelde, inconformista, que se sentía agobiado y violento por culpa de tener maltratos en casa, de su padre hacia su madre y hacia él también. Y la descargaba su rabia contra sus compañeros. Un momento en el que más me costó interpretar fue cuando tenía que hacer el papel de mi padre, pegándole a mi madre y él pegándome a mí. Y al lado de todo chico rebelde siempre tiene que haber una joven guapa y atractiva. Esa era Claudia. Yo interpreté el papel de pija, que está castigada por faltar a clase por ir de compras. Y solo se preocupa por su ropa, su vestimenta, su físico y al resto de la gente le da igual. Y bueno, al final acaba cambiando y al que no soporta, que es el rebelde, le acaba gustando. Demasiadas tomas falsas porque me daba risa todo el rato. Y nada, me lo pasé genial y conocí mejor a mis compañeros. Cuatro amigos, cada uno completamente diferente al otro, pero si hay uno raro raro, ese es Adrián. Yo interpreto el papel del raro, soy el que no tiene amigos, ni vida social. En la película lo que más me costó fue lo del dedo, aunque tiene un poco de truco. Y la caspa, bueno, eso de que salgan meteoritos de la cabeza, tiene también su explicación. En el dedo yo cogí con un hilo y como no se me daba ponido morado, pues lo pintamos un poco porque no salía. Se ponía lila, pero no se notaba. Y después para la caspa tuvimos que, la profesora tuvo la ingeniosa idea de utilizar cenizas para, como si fuera caspa. Son los efectos especiales a la moañesa, porque lo importante son los resultados. Y eso no cabe duda de que lo consiguieron. Yo hacía el papel del alumno estudioso, era un papel bastante exigente, pero se me daba bastante bien. Soy un idiota, ni siquiera sé dibujar un elefante. El grupo de los cinco lo completaba Andrew, quizá el más normal, pero solo quizá. Yo soy el que interpreta a Andrew, el deportista, papel que me gustó bastante, por el motivo que también en la vida real hago bastante deporte y tal. Y bueno, fue una película que a todos nos gustó. Tiene muy no ser estupar jugando a nadie. ¿Sabes qué, Bender? Si tú desaparecieras, no habría ninguna diferencia. Aquí como si no existieras. Nadie te salía de menos. Son las caras de Barça's Club, pero ellos no existirían sin el trabajo de los que están detrás de las cámaras, de quienes organizan toda la grabación, de los que están pendientes de los detalles. Son la parte oculta de un todo. Fue muy difícil que todos llevan la misma ropa, porque hay muchos fallos cambiando de ropa y no siempre llevan la misma ropa. Y de subir por las mesas para poner los contrapicados y los picados y detrás de las cámaras. La ropa la teníamos que dejar siempre aquí, para siempre tener la misma, pero nos la habían robado y no pudimos grabar. Y entonces tuvimos que grabar con otros pantalones diferentes y eso todo sale en la película. Aparte de detrás de las cámaras, porque no me gustan las cámaras, también fui la madre de la pija. Y la llevaba al instituto y salgo yo. Yo te recompensaré, hija. Toma la tarjeta. Por faltar un día por ir de compras no es una falta grave. Todos los que han visto son alumnos de cuarto de la ESO, excepto él. Gael cursa primero de bachillerato, pero no dudó ni un momento en ayudar a sus compañeros con sus conocimientos de interpretación. Bueno, yo les decía un par de pautas y sinceramente la clase se daba como se podía dar. No tenía ningún tipo de control sobre la clase y todo era improvisado. Pero bueno, poco a poco se notaban los fallos que tenía cada uno. Los fui analizando y fui comprobando que cada uno fallaba en interpretación, en texto, en nuestras historias típicas. Entonces, bueno, cada uno le ayudaba más o menos según lo que necesitase. Luego, bueno, pues tuve que hacer un cameo por allí, pero, de un personaje, pero, bueno, un minuto no fue muy importante, la verdad, pero bueno. Gracias a él y también al empeño, la perseverancia y la ilusión de este grupo de jóvenes promesas, el cine ha sorprendido una vez más. Quien dice que el día de mañana ella deje la pizarra por el sillón de dirección y ellos pongan su huella en el paseo de Moaña. ¡Gracias!